Los vecinos del barrio de Lugano salieron hoy a la calle, están reclamando mayores controles de tránsito y también la existencia de semáforos sobre una avenida muy importante como la Avenida Roca. Que fue cortada esta mañana, ser un colectivo atropelló a una mamá y su hijo, por suerte, están fuera de peligro. La situación que afecta alrededor de 600 chicos que concurren a las escuelas infantiles número 11, número 13 y número 18 en Avenida Roca a la altura de Soldado de la Frontera en el barrio porteño de Villa Riachuelo. Es por momentos incontrolable. Por ello los padres exigen al gobierno porteño que ponga agentes de tránsito para ordenar el cruce en la Avenida Roca, que a esa altura tiene seis carriles para autos particulares, el metrobús y las vías del premetro. Hace dos años y medio que estamos pidiendo que haya control de tránsito como mínimo para poder cruzar la calle con tranquilidad. Acá están todos desincronizados los semáforos, cuando tenés verde acá tenés rojo allá y los colectivos, las motos, los autos pasan en rojo constantemente. Hicimos varios reclamos y nos trabajamos siempre con la burocracia de la comuna y del gobierno de la ciudad que presentamos una nota que van a ir. El año pasado estuvieron tres meses y no los mandaron más. Y bueno, ayer pasó que un colectivo de línea 141 a las 9 menos 20 de la mañana atropelló a una madre que venía con su hijo a UPA. La madre se cayó al suelo, el nene se cayó arriba de la madre. Están los dos bien, por suerte están fuera de peligro los dos. Pero el colectivero se bajó, lo levantó del piso a la madre, se fue, sin llamar a una ambulancia, nada. Un grupo de padres se quedó esperando que vuelva el colectivero y otro grupo de padres fuimos a la comuna para exigir que estén como mínimo los agentes de tránsito. Hablamos con gendarmería para avisar que íbamos a cortar y que perimetren la zona y no vinieron tampoco y dejamos bien claro que todos los días que no estén íbamos a cortar. Hoy a la mañana no estaban y volvimos a cortar para exigir que como mínimo los guardias. Había un proyecto de hacer un puente peatonal que ya estaba presupuestado y no se llevó a cabo. Así que no nos vamos a quedar acá. Pedimos los guardias, que se queden los guardias, pero además que no nos construyan el puente peatonal que estaba presupuestado para esta zona.